Muy buenas chicos como están? Espero que bien. Perdón que no había vuelto a subir vídeos locuendo pero es que lo tuve que descargar de nuevo XD. Bueno ya, este combate será entre el Dawn Cyrex contra el King Kong del 2005. Bueno ahora sí empecemos. Antes de empezar quiero que sepan las diferencias de tamaño y es que el Dawn Cyrex es más grande que King Kong para que luego no me vayan a molestar. Bueno ya empecemos. El Dawn Cyrex es llevado a la ciudad por unos lotos. Dawn Cyrex ve a King Kong y lo muerde pero King Kong se sube sobre él y empieza a pegarle pero la otra cabeza del Dawn Cyrex lo agarra y lo tira al suelo. King Kong casi derrotado intenta subirse sobre el Dawn Cyrex pero no puede. King Kong toma fuerzas y se sube sobre la cabeza derecha del Dawn Cyrex y empieza a clavarle cosas en su cabeza al Dawn Cyrex. El Dawn Cyrex lo agarra junto a su otra cabeza y empiezan a jalarlo y King Kong muere.